Este martes, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Radio, Televisión y Cinematografía ratificaron a Ramiro Camacho Castillo como nuevo comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones y FETEL por un período de nueve años de ser ratificado por el Pleno del Senado en la próxima sesión. Camacho Castillo ocupará el lugar de María Elena Estavillo, quien asumió el cargo en 2013 y terminará su gestión el próximo 28 de febrero. Casi 10.000 MDP pagarán TV Azteca, Televisa y multimedios por concesiones como comisionado. Le tocará revisar temas como la red troncal, que próximamente se relanzará la licitación, la separación funcional de Telmex, el proyecto de la administración actual para conectar al país y la fusión Disney-Fox, entre otros. D. Acuerdo con el documento enviado al Senado de República, Camacho Castillo es licenciado en matemáticas por la Universidad de Guadalajara y maestro en economía por la University of Wisconsin-Madison. Asimismo, es maestro en investigación de operaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM y maestro en economía de la energía y del ambiente por la Escuela Superior Enrico Matellente Nacional e Hidrocarburi en Italia. En el ámbito profesional, tiene experiencia en el sector público, ya que se desempeña como investigador en regulación comparada en el Instituto Federal de Telecomunicaciones desde 2017, y en ese mismo instituto fungió como director general de consulta económica, 2014 a 2017. Además, en la Comisión Federal de Competencia Económica se desempeñó como director general adjunto de estudios de competencia, 2012 a 2014, director de estudios y concentraciones, 2011 a 2012, y director de estudios y prácticas monopólicas 2008 a 2011. Finanzas AAT. Ganan licitación para ofrecer servicios 4G y 5G en el sector privado prestó servicios de consultoría para la empresa esta. International LLC, contratada por la Comisión Reguladora de Energía para actuar como monitor independiente del mercado eléctrico mayorista en términos de la ley de la industria eléctrica, 2007 a 2018, en términos académicos fue profesor de tiempo completo asociado, c. en la Universidad de Guadalajara, donde impartió las materias de matemáticas, estadística y economía, 1995 a 2007, de acuerdo con el documento. Camacho Castillo cuenta con amplia trayectoria profesional y académica en el sector telecomunicaciones, la cual lo acreditó como candidato idóneo para formar parte del IFETEL.